Que bien te ves con esta instrumentaria Sería el instante que eres chica bancaria Todas las chicas que trabajan en banco Son muy hermosas y son un encanto Yo las admiro por tanta belleza Por su inteligencia que nada tropieza Por estos cuerpos de Diana Cazadora Que aquel que los mira de ella se enamora Chica bancaria, ven a gozar Chica bancaria, ven a bailar Eres hermosa como una flor Eres alegre como el Luis Señor Yo las admiro bastante y no poco Con un beso de ellas me volvería loco Yo las admiro por su modo de ser Pues nos atiende con todo placer Chica bancaria, ven a gozar Chica bancaria, ven a bailar Eres hermosa como una flor Eres alegre como el Luis Señor Chica bancaria, ven a bailar Chica bancaria, ven a bailar Chico bancaria, ven a bailar Gracias.